Con la consola esta de aquí controlas todo, las luces de la televisión, la cama, bedlamp, ah las de aquí ah que guapo, si se mira más, esta de aquí, 100% Estas son las pequeñitas Estos son los 10, algo así Está guapo, aquí como directas, bedlamp ¿Verdad? Estos son los 10, algo así Estos son los 10, algo así ¿Verdad? ¡Gracias!